Señoras y señores, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes, buenos días, depende del día que me estén mirando, hoy sábado dieciséis de diciembre. Voy a contarte, mi rey, la actualidad del plantel. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuántos jugadores faltan, Diego? ¿Cuántos jugadores hay que colocar? El área deportiva no hace nada, mi rey. Te tengo que decir una cosa, te guste o no te guste, tanto Marioni, Bonillo, Restrepo y Federico Flores tienen el plantel casi, casi cerrado. ¿Cómo que casi? Casi, casi cerrado. Y te voy a explicar por qué. Tienes que tener en el plantel de esta temporada veinticinco jugadores. Sí, así como lo escuchas, veinticinco jugadores. Antes eran veintisiete, ahora son veinticinco. Tienes que tener veinticinco jugadores inscritos para poder disputar la liga uno, son veinte, veinticuatro. Dentro de esos veinticinco no están contabilizados los que son sub veintiuno. ¿Ok? No están contabilizados los que son sub veintiuno. Así que, para que sepas un poquito medianamente todo esto y cómo se va a dar, ¿Ok? Yo vengo a contarte cómo queda el plantel de Alianza Lima hasta el momento. ¿Cómo va quedando el plantel de Alianza Lima hasta el momento? Así que, te lo digo lo más rápido posible que te voy a dar, gracias a la información de nuestro gran amigo Gustavo Ravello. Gustavo Ravello. Gustavo Ravello hizo una plantilla genial, lo subió de Excel, lo subió a su cuenta de Twitter y acá nos ha dejado todo completamente detallado. ¿Qué jugadores son los que están? ¿Cuántos faltan? ¿Y quiénes están en duda todavía? Así que, presta atención que estos serían, hasta el momento, la plantilla de Alianza Lima que va a estar en la temporada veinte, veinticuatro. Presta atención, mi príncipe de Persia. Aquí estamos. Aquí la tienes, plantilla de Alianza Lima veinte, veinticuatro. Gustavo Ravello hizo un gran trabajo con esto. Te pone todavía de notas de dónde ha estado, etcétera. Como puedes ver, mi rey, son veinticinco jugadores. Sí, veinticinco jugadores, así como lo estás escuchando. Veinticinco jugadores. ¿Ok? El primero de todos ellos es Ángelo Campos, el arquero. ¿Ok? Treinta años para él, próximo ya casi nada, cumplir treinta y un años. Ha renovado una temporada más con el equipo del pueblo, con el equipo de Alianza Lima y va a estar defendiendo los colores de Alianza Lima. A pesar de que muchos decían de que podía irse acá, que se puede ir a Godoy Cruz, que se va a la Argentina. Ya lo perdimos, no puede ser. ¿Qué haces? Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué el mundo es cruel? No, se queda en Alianza Lima una temporada más. ¿Ok? Hubo sondeo, es cierto, pero se va a quedar en Alianza Lima una temporada más. ¿Ok? Seguimos. Ángel de la Cruz será el tercer arquero de Alianza Lima. Veintiún años para él, será el tercer arquero de Alianza Lima. ¿Ok? Vence todavía su contrato también al final de esta temporada que viene. Al igual que el señor Franco Sarabia, que tú sabes, mi rey, ha disputado ya Copa Libertadores, no le pesó. Ha disputado también gran parte de la Liga 1 en el 2022, también en el 2023. Respondió cuando tenía que responder, ¿no? Cuando se necesitaba, cuando las papas quemaban, apareció. Así que tenemos ahí arqueros, tenemos arqueros. Cabe resaltar que de los tres, el más alto es Ángel de la Cruz, con 1'97", mi rey. ¿Ok? Continuamos. Tenemos a Ricardo Lagos, lateral por izquierda. Lateral por izquierda puede ser interior o puede ser también carrelero por izquierda. Tiene veintisiete años y su contrato vence el treinta y uno de diciembre del... No, vence... Tiene contrato hasta el dos mil veinticinco, que yo tengo entendido, ojo. Pero bueno, vamos a poner... Sí, bueno, está bien, treinta y uno de diciembre del veinte y cuatro. ¿Ok? Jordi Vilches, que en estos momentos está todavía recuperándose de la operación que ha tenido, ¿no? En la rodilla. De momento va a estar en Alianza Lima también hasta la temporada... Toda la temporada veinte y veinticuatro. Continuamos. Renzo Garcés ha firmado por dos años, veinticuatro y veinticinco. Así que Renzo Garcés es una de las incorporaciones que ha llegado a Alianza Lima procedente de la Universidad César Vallejo. Seguimos. Está el señor Aldair Fuentes. Sí, así como lo escuchas. No es que Alianza Lima lo haya contratado, sino que ha tenido que regresar. ¿De dónde? De la Vallejo. Y el señor Aldair Fuentes tiene que cumplir la última temporada que le queda en Alianza Lima. De momento todavía se sabe de que seguirá en la plantilla. Jesús Castillo, veintisiete años también para él, ha renovado hasta el dos mil veintiséis. Treinta y uno de diciembre del dos mil veintiséis. Temporada veinticuatro, temporada veinticinco y temporada veintiséis en Alianza Lima. Gabriel Basilio, o mejor dicho, Basilio Gabriel Costa, ¿ok? Tiene contacto hasta finales de este año con la opción de poder aumentarlo por una temporada más. El señor Catriel Cabellos ha llegado, préstamo desde la Argentina, desde Racing. Llegó a Alianza Lima por una temporada, un añito prestado y va con un préstamo con opción a compra. Ha llegado el joven Catriel Cabellos que ha defendido ya la selección peruana en la sub veinte. Una potencia tiene ese muchacho. Le tengo mucha fe a Catriel Cabellos, déjame decirte. Franco Zanelato tiene contacto hasta finales de este año, ¿ok? Seguimos con Brian Reina que tiene contacto hasta finales del dos mil veinticinco. Todavía no se sabe si se va a quedar o no. Restrepo lo quiere, vamos a esperar todavía. Kevin Steven, ¿ah? Serna Jaramillo. Nuestro gran amigo tiene contacto hasta el dos mil veintiséis. Treinta y uno de diciembre del dos mil veintiséis. El gran Kevin Serna que seguramente será su año. Ayer estuvimos viendo que salió una nota de Zafap donde se pudo ver que sus colegas, los colegas afiliados al Zafap, los futbolistas, votaron por él como mejor jugador del torneo. Seguimos. Hernán El Pirata Barcos, ya como peruano, treinta y nueve años para él, ya prácticamente con cuarenta años disputará el otro torneo. ¿Ok? Ha renovado por una temporada más, seguramente la última de su carrera, ¿no? Y en Alianza Lima. Cuatro temporadas en Alianza Lima para terminar siendo campeón. Pablo Zabac Dacaret, el romántico del gol. Sí, él también ha renovado su préstamo. Un préstamo, el préstamo de un año con opción a compra. Seguramente, déjame decirte, yo creo que la va a romper en Alianza Lima. Tengo esa sensación, esa ligera sensación de que Pablo Zabac en Alianza Lima este año la va a descoser. Hazme caso, en la apertura lo hizo de este año, seguramente el próximo la va, lo va a hacer todo el año porque ya no va a estar lesionado. ¿Ok? Así que, pues, un préstamo de un año con opción a compra. Adrián Arregui viene por todo el 2024, viene desde Temperley. Adrián Arregui que ha jugado en DIM, que ha jugado, bueno, que jugó mucho tiempo en Colombia, jugó en el Temperley. También mejor jugador de su equipo en Temperley de la segunda división de la Argentina. Juan Pablo Freites, que también viene de la Argentina, en este caso de Newell's All Boys, que antes había sido prestado a la calera de Chile. ¿No? Jugaba de lateral por izquierda o de stopper por izquierda. También ha jugado de central por izquierda. ¿Ok? Y esta temporada va a llegar a Alianza Lima a préstamo por un año con opción a compra. Ya se llegó a un acuerdo, así que Juan Pablo Freites debe estar llegando en los próximos días. El siguiente que todo el mundo decía que no iba a llegar, que no sé qué, que no sé cuánto, Marco Lenin Guamán. Sí, Marco Guamán, el ex lateral derecho de Sporbon Cayo, a pesar que afirmó que había renovado, según la Cámara, donde él había ido a reclamar por el tema de que activaron el renovación automática según objetivos, pero nunca le subieron el sueldo, ahí lo van a dejar automáticamente libre a Marco Guamán y Alianza Lima lo va a traer libre a la institución con un contrato de tres años, si no me equivoco. ¿Ok? Aquí nuestro gran amigo Guti dejó unos cinco espacios vacíos y dejó colocar a los demás que vienen de, que también regresan de préstamo, como por ejemplo el caso de Piro Vivanco. Piro Vivanco, el profesor Alejandro Restrepo, ha pedido que por favor se quede en la institución para evaluarlo, para verlo, cómo es que se puede desempeñar, al menos en la pretemporada, y ver si lo va a necesitar, lo va a requerir o no en Alianza Lima. Lo mismo ha pasado con el señor Axel Arón Moyano, que es pivote, que viene también de jugar en Atlético Brau de Fiura, no puede o normalmente no termina todos los partidos, pero es una gran chance, al menos para él, poder que lo puedan ver en el equipo y ver si se puede quedar o no. Personalmente creo que se van a terminar quedando por lo que te conté, que solamente necesitamos 25 jugadores y ya no 27. Y el último que está ahí a la espera, como te conté muchas veces, que si viene, que si se va, que si ahora, que si, que si ahora no, son o es el señor Jairo Concha González, que vence su contrato el 31 de diciembre de este año y que literalmente está evaluando todavía a la institución si es que queda o no queda. Ya se habían puesto de acuerdo en algún momento para saber si se quedaba en Alianza Lima. Sin embargo, con las últimas declaraciones del señor Sabogal, esto se ha dilatado mucho más por mencionar el presupuesto histórico ya que la gente está pidiendo más dinero. Así que estos serían hasta el momento no 25 jugadores, sino 20 jugadores que tiene ahorita Alianza Lima porque hay tres huecos para los tres extranjeros que están por llegar. Un medio centro. Se habla de, se habla también de un central que también pueda jugar de lateral derecho. Ok, yo me inclinaría más por un central, central neto con salida. Un medio centro. Y un delantero. No voy a decir nueve, pero voy a decir delantero. Hablarí, yo pensaría que es un segundo delantero. Y nos quedarían dos puestos más para nacionales que se están nombrando mucho. El señor Miguel Trauco o Canchita González o, ¿por qué no? El señor Paolo Guerrero González. ¿Quién sabe? Estos son los huecos, mi rey. Después de todo esto, los jugadores que sean sub-21 no cuentan dentro del plantel de 25 jugadores. ¿Tú qué piensas, mi rey? ¿Crees realmente que Alianza Lima tiene un plantel realmente armado, completo, hasta el momento? Porque ya estamos a nada de cerrarlo. Para mí las contrataciones son buenas. Creo que tenemos un buen equipo. Pero todavía habría que verlo contra algún rival. Y tú, mi rey, ¿qué es lo que piensas? Te mando un abrazo. Y como siempre, arriba Alianza. Toda la vida, papá. ¡Gracias! ¡Gracias!